Tardes de fútbol en el Real San Pedro El Real Madrid del Pajonal no pudo contra los Diablos Robos Y todas las versiones las tenéis aquí en el show de Fútbol Eterno ¡Está conmigo, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vos sos el nueve! ¡Vamos! ¡Dejá jugar y juzgar! ¡Vamos, carajo! ¡Oye! ¡Oye, no se puede jugar, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Voludos, a favor! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos todos acá! ¡Vamos, carajo! ¡Grupo de mierda! ¡Mierda, oye! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¿Cómo lo viste el partido? A ver, contame La verdad es que... El árbitro... Malísimo ¿Qué agarraste corapa o guavirá? Incluso... Por ser un buen hincha No sé si churrasquearás o no Yo aquí en mi bolsa Tengo una salsa de sarana Una hallazgo nueva Se llama Trato Te la voy a dar porque te vi como buen hincha De mostrar a la cámara Para que le des a tu padre Este es un churrasco Decirle a tu padre Papá Hacemos un churrasco, por favor Que es un viejo de mierda Porque cuando fuimos a Montero Él nos trató Y por eso nos la estamos desquitando Oye, tranquilo viejo ¿Quién lo trató? Soria A ver, imagínese lo que lo tiene a Soria Y a la cámara Que es un fracasado Y que es un hijo de... Que me hablas que Dios decir Churraquea o no churraquea? Viejo de mierda Ganamos o perdemos Igual... Igual hacemos churrasco Dígale a Soria que va a hacer Con la mejor salsa de Santa Cruz Una hallazgo artesanal Se la voy a regalar Yo digale a Soria Yo ir a comer salsa trato Y hacer un churrasco Soria Esta salsa es para vos viejo de mierda Te la dedico Es para tu cu En serio ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación ¿Qué he hecho? Yo tengo que hablar con él Sí o sí ¿Hinchas de Real o no? Hinchas de Real ¿De toda la vida? Sí, de toda la vida ¿De los verdaderos hinchas de Real? De los propios hinchas de Real Está bueno Dígame ¿Cómo lo vio el partido hoy? Bueno, el partido estuvo difícil para ambos Estuvo... Nos complicó este... Bavirá viene con todo Es un equipo fuerte pero... Se empató Juega lindo al Diablo Echeverry Míralo El Diablo Diablo, Diablo Tu zurda es un regalo Algo así ¿Le han dicho que se parece al Diablo Echeverry o no? Sí, muchas veces ¿Y juega a fútbol o no juega a fútbol? Juego, juego ¿Juega como Echeverry? Más o menos como Echeverry Neto me lo juro ¿El peor? A ver, si lo tiene al Diablo Echeverry ¿Qué le diría al Diablo Echeverry ahí? Con el doble oficial estamos Con el doble oficial ¿Qué le diría al Diablo Echeverry? Echeverry es mi ídolo Yo lo conozco en persona Me he sacado fotos con él Y siempre estamos Está bueno Yo siempre lo veo ¿Qué le faltó a Guavirado hoy para ganar? Todo, estamos mal Está mal el equipo No hay uno que se salga Si hubiera que decir Este se salga no salga ninguno Ni uno Con once No hacíamos buen fútbol Y con diez peor Lo metemos en una licuadora No sacamos ni uno Medio tal vez sacamos ¿Qué es lo que tiene que padecir? No, no pudieron Con once Lo que nos falta a nosotros es un nueve Un nueve Que es la siente Y el negro se salta No, no la siente todavía Le falta mucho, señora Ustedes digo Nos falta un nueve Un nueve Un nueve Un diez A ver Imagínese que lo tiene ahí al delantero ¿Qué le diría? Usted como hincha de corazón Que lo... que meta Que haga gol Eso es lo que queremos nosotros Venimos a ver Que nuestro equipo gane ¿Lo vio el partido o no lo vio el partido? Claro ¿Qué le faltó? ¿De qué hincha de qué equipo es? De club ¿Hincha de club? Claro ¿Pero lo vio el partido o no? Lo vio el partido o no? ¿Cuál es el jugador que más le gustó hoy? Lo que más me gusta es el regalo de la central Blanco ¡Marica! 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 Manda el saludo ahí a su gente A la cámara Un saludo para la barriga Y un Vida Blumni aquí en el estadio real Un Vida Blumni Pero fuerte Vida Blumni Por favor eso no ¿Otra vez? ¿Otra vez? Vamos Vamos a ver ¿Ahora qué opina el final? Bueno Sin goles pues Nada cuenta ¿no? Lo que cuenta siempre es el gol Tienes razón lo que dices Se estaban quejando Dice que lo trataron mal A los hinchas reales Cuando fueron a jugar allá El anterior ¿Cuándo jugaron? Miércoles creo No lo sé Tú dime No Como fue Otra cosa Perdón La posición Es que sean marica Digamos ¿No? ¿Cómo recibe la gente de Guavirá A los hinchas visitantes? Eh... Como cualquier local ¿No? ¿Se hace respetar? ¿Este? ¿Nosotros? ¿No estuvieron con marido, casada, soltera, arreglada, comprometida? Nada, ni dejada siquiera Ah caray Eso sí me interesa ¿Cuál es el que más le gusta? ¿Cuál es el jugador más churro que hay en Guavirá? Alaniz ¿Ese le gusta? A ver A ver si lo tuviera ahí Si lo tuviera ahí Alaniz ¿Qué le dices? Martín Divino Un beso Si Nos vemos más atrás en la casa ¿Lo conoces? No me llames, yo te llamaré Mira lo vi El partido bonito Bien jugado Lo único que paraban Puro Calambrú Eran estos Estos zafreros De Guavirá ¿No vinieron a jugar hoy? No pues Vos sabés que esto Miren Viernes y sábado Después van a ir a la chichería Al Plan 3000 No van a decir que van a ir a beber allá A esa chichería que hay en el Montero ¿Se van a chichería? Malamuerta Malamuerta En el Plan 3000 Se van estos jugadores de Guavirá ¿Lo has visto? Claro Yo voy a pasear para allá Ya no digas nada Ya Ya nos exhibiste Viva Real Santa Cruz Tengo toda la vida Carajo Aquí estamos con tres hinchas de Real Mira se viene la chica Está el señor El hijo ¿Papá? ¿Papá es hinchas de Real? Hinchas de Vilse hermano A morir pero apoya a mi hijo Porque es hinchas de Real Hicieron tres a Bolívar A Bolívar Y nadie creía ¿No? Dijeron que Claure se estaba quejando ahí en las redes No, Claure ¿Qué dijo? Que él pensaba que con dinero Se van a ganar los partidos A veces El equipo trae Arma un equipo de solo apellidos Ya Pero no Y no les alcanza No les alcanza Y no entran en el juego Que deberían de entrar Equipo ¿Cómo lo viste el partido? La verdad Muy pausado por parte de los árbitros No sé si ¿Qué les enseñará durante la semana? ¿Qué vale más? ¿Un gol de campo O un touchdown? Ay no sé ¡He probado! Sobre fútbol o psicología Porque más es lo que hablan Que lo que arbitran ¿Cómo lo viste el partido hoy? Estuvo interesante Estuvo bueno ¿A quién viniste a apoyar? A Guavirá ¿A Guavirá? ¿Pero te viniste de blanco? Es que no tengo polera de Guavirá A ver Decíle ahí a los jugadores de Guavirá Que te regalen una polera A ver Al menos para que venga Ya me van a regalar una ¿Quién te va a regalar? Por ahí Cabral ¿Cabral? De todos los jugadores de Guavirá ¿Cuál es el más churro? Cabral Obviamente ¿Cabral? ¿Hablas con él? Sí Él te va a regalar su polera Ahí decíle Algún día me vas a regalar una polera Decíle Oye Cabral Vienes sin polera hoy Regalame tu polera No, oye Cabral Para el próximo partido con polera por favor ¡Qué mierda! ¿Cómo vas a? ¿Cómo lo viste el partido hoy? Es muy intenso ¿Te veo con la polera real hincha real? Sí ¿Estás apoyando a alguien especial hoy o no? Sí ¿A quién estás apoyando? Al arquero de Alejandro Torres ¿A Torres? A ver mandarle Hoy día a Torres Todo el mundo Dijeron Bien Torres A ver vos ahí a la cámara ¿Qué le vas a decir? Que siempre la deja toda Que lo quiere un montón Y que siempre a seguir así Dándola toda Y jugando con el corazón Es un poeta ¡Es un poeta! Oye Juan Benito ¿Cómo lo viste el partido hoy? La verdad es que No supimos aprovechar el hombre que teníamos Y bueno Creo que nos vamos con un punto medio triste Porque pudieron ser trajes Oye pero Airo le tiró la pelota en la cara a todos ¿Qué le decías? Airo es nuestro amigo Airo ¡Decíle algo! Que se calme Que se calme un poco Porque siempre para con los humos por encima Nooo ni merga No con los humos No con los humos No con la adrenalina por encima ¿Cuál es la promesa que le hagas a Lino? Nada Mucha entrega Mucho sacrificio Y creo que era muy bueno No creo que era el jugador Lo han venido ¡Gracias! ¿Suscríbete? ¿Cuál es el jugador? ¡Es un pecado! ¿Cuál es el jugador? El jugador El jugador Gracias. 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 Gracias.